Bueno mis compadres, nuevamente para toda la bola de borracho que están piseando de los corridazos Se llama El Quesito y es la banda Monteverde, ¡Como Miki! ¡Adiós, viste, viejo! ¡Algo dice! ¡Hola, viejo! ¡Ahí está mi compa, la yegua! ¡Copa Eli Navarrete! ¡Quiero llorar! Traigo un kilo de purita cocaína Y si me enfoco las pilas, lo desaparo en dos días Enfierrados, pa' levantar una feria Pues la merca salió buena, me entume hasta las orecas Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar en cuantadito, ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos, con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando códigos, pa' fiestarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene A la orden, a la orden, a la orden Me siento en el infinito, me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar en cuantadito, ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos, con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando códigos, pa' enfiestarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Ay, que no, lo sé más De lo sé más rancheritos Arriba de corrido, mi compa Ya pa' la gente que la han pasado a lo mejor Arriba de corrido, mi compa